que pasa brothers yo soy sonyx y estamos en un nuevo vídeo para nuestro canal y esta vez chicos seguimos con nuestras aventuras en fjordur ya acercándonos al final de nuestra aventura en este maravilloso mapa en esta increíble serie que va a ser una de las últimas series de arc 1 al menos de arc 1 a ojo que se pueden venir otras cositas que estoy planificando tal porque hay un quentrosaurio aquí cositas que estaba planificando que tal vez hay series que yo creo de que merecen una temporada 2 ahí nomás la dejo ahí nomás la dejo hagan ustedes sus especulaciones pero bueno en fin chicos ya saben que probablemente cuando vean este vídeo yo ya esté de vacaciones así que por redes sociales tal vez vaya subiendo alguna que otra noticia así que ya saben mis redes sociales las tienen aquí abajo en la descripción sobre todo instagram que va a ser probablemente lo que esté ocupando durante este tiempo así que dicho eso gente miren en la maravilla que estoy en el dragón de roca que conseguimos que está espectacular este es el más alto al 222 bueno ahora ya era nivel 271 ya subió bastante de level y lo que tengo planeado para hoy chicos es ir a ver las cuevas más otro que entró what the fuck ir a ver las cuevas más bonitas que nos faltaron por recorrer que bueno algunas las recorrimos digamos que a medias pero hoy día quiero ir a ver digamos como la parte bonita que le vele esto que no lo puedo matar 180 el cabrón vale y una de esas cuevas está justamente hacia allá más o menos en 12 creo que vi las coordenadas 12 60 y 60 y algo aprovechar de subir daño así que vamos en nuestro en nuestro mismo bicho no vámonos en nuestro en nuestro dragón de roca y nos vamos a ir directamente hacia allá es una de las cavernas de las de las cuevas más grandes que hay en este mapa y es impresionante porque tiene una digamos una similitud con con creo que se llamaba minas tiris si mal no recuerdo como quitaba esto con esto que bonito toma bueno ya no me da que es p porque como se supone que ya la saqué hoy ojalá que no haya no hay un giganoto por aquí ya saben que esta es zona esta es zona de spawn de gigas vamos a ver te apuesto te apuesto que hay uno yo siempre invoco cuando ando buscando mira ahí anda uno que el que level es y escucha algo por aquí a no era un bubo que level es ese giga 168 el hijo de eso bueno bueno de aquí vamos para allá por aquí cerca debería estar la entrada voy a ver si es que alcanzo a hacer las dos cuevas que tengo en mente y si no aquí por aquí es más o menos y si no chicos creo que por acá abajo pues aquí es aquí es mírenla que maravillosa si alcanzo a hacer dos cuevas pues genial si no vamos a recorrer esta esta no no recuerdo cómo se llama pero está en estas coordenadas que se las voy a mostrar ahora bueno que las pueden estar viendo ahí arriba 12 62 vale si ven el mapa aquí es por ahí más o menos vale voy a entrar directamente con el roger voy a poner aquí una una esto sería como minas tirit o no sería como minas tirit o no a ver si es que me si es que me confirman ahí los los que más se acuerdan de los nombres de las cuevas del o sea de los lugares del señor de los anillos porque sé que el abismo de gel es el por uno que pasamos volando de hecho recién hace poquito pero la cueva está la que se asemeja a esta creo que sería minas tirit si no si no estoy mal de hecho podría hacerla con el shadow main podría hacerla con el shadow main creo yo porque con este con este man como que como que no estoy pegando ni mierda la verdad con el rock drake muy bonito y todo lo que quiera pero yo creo que la va a hacer con el shadow vale muérete por favor a ver a ti te sacamos a ti y a ti te guardamos ahí pasame el bolso me subo a este listo vale toma carne para ti ya está vámonos entonces creo que le voy a subir un poquito el gama para que ustedes puedan ver aquí estas zonas creo que también son edificables si mal no recuerdo esto se puede ocupar como base todas estas zonas y casi todas estas Tienen espacio donde se puede Entrar a construir, hay algunas Salas que son más grandes, otras que son más pequeñas Pero la mayoría Son zonas Edificables Mira esta por ejemplo, la que estoy Mirando, esta de aquí Es más grande Es más grande al menos que la anterior Y así, y hay varias Zonas, esta también Por acá también se puede Construir, arriba creo, no recuerdo Exactamente si les soy sincero, pero bueno Creo que si se puede Digamos como adoptar como Cueva, o sea como base Y esto conecta con varias Partes Y creo que esto es como una de las cosas Bonitas que tiene Fjordur, que son Estas cuevas que están hechas Que se nota que están hechas con mucho Cariño ahí por parte de Necatus Aquí se devuelve, o sea se devuelve, se divide Si nos vamos hacia la derecha Tenemos una de las zonas Donde ustedes pueden farmear Polímero Duro, polímero Normal Y lo vamos a ver ahora Vamos a matar primero Estos cabrones Toma, muérete Por favor Ahora ustedes se me mueren algunos Vale Ahí está, maravilloso Se muere Tú, si te quieres Te mueres también Maravilloso Muchas gracias por cooperar Y Tú Toma Excelente Miren chicos Estas cajas Aquí llegamos como a una de las Eh Zonas de trabajo De los enanos Podríamos decir Onde está este yunque El cual no se puede hacer nada Solamente decorativo Pero estas cajas Miren Lingote Obsidiana Polímero Yo no sé en verdad No ando con el hacha Eh No Creo que no ando con un hacha Hacha normal De metal Pero bueno Para comprobar con que daba más Pero todas estas partes En esta cueva Hay varias zonas Donde Donde se pueden encontrar Cajas de estas Y es maravillosa A mi me encanta esta cueva A mi sinceramente Me encanta El diseño El cariño que tiene Uy 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 Se ve medio peligrosa La verdad Creo que mejor No nos vamos para allá Vamos por aquí Vamos a descubrir Que zonas Tiene escondida Esta cueva Que para acá Debería tener Conectar con otra zona Vamos a ver Eh Creo que esta no es una cueva De Mira Mira, mira, mira Esta no es una cueva De artefacto Pero Si pueden ver Tiene un montón de Eh Zonas Habitables Ahora Esto para una tribu En PVE Es maravilloso Para una tribu en PVE Es mucho más difícil De defender Porque es un Es una cueva Bastante grande No Me contagio con la mega Rabia el cabrón Es una cueva Bastante grande Donde Donde si bien tienes Un montón De recursos Para sacar Tienes metal Tienes de todo Aquí tienes un montón De metal Dentro de tu misma base Digamos Eh Es bastante compleja De defender O sea Es un espacio Súper Súper grande Así que Pues no sé No sé Como sea Ahí para Bueno Para las tribus Grandes PVE No debería haber Mayor problema ¿No? Pero Para una tribu Más o menos Pequeñita Pues sí que Poder presentar Más o menos Una inversión Grande En torretas Y en todo eso Aquí como ven Tiene varias zonas Donde todo esto Si ustedes cierran Aquí Aquí perfectamente Pueden guardar Loot Eh Pueden poner Una Una mini Mini Torre Con Con torretas Otra más Por acá Afuera O sea De que les entren Aquí Es súper Súper Difícil La verdad Es súper Difícil Vamos a ver Creo que esta cueva Llegaba hasta aquí No sé No sé si debajo Del agua Hay algo Yo llego y me tiro Vamos a ver Eh Creo que no No sé si haya perlas Aquí Esto de aquí Creo que es una perla A ver Cacha Tenía hasta para farmear Perla aquí Increíble Increíble Vale Salgamos de aquí Tienen para pescar Aquí Tienen más perlas A los costados Está muy nice Está muy nice Esta cueva Bueno a ver si es que Se puede salir por aquí Si no es con Shadow No sé Debe haber alguna salida Imagino Pero bueno En fin Estas cosas de acá arriba No sé si se pueden Aquí Mira, mira Esta zona Está más escondida todavía Está arriba del todo Y como metida Hacia dentro de la roca O sea Ya más protegida Imposible Imposible Si es que Lograsen llegar A entrar aquí Es porque son unos Cabrones Ah Pero bueno Y abajo Es el problema Así que abajo Te llega a caer algo Pues F Porque está lleno de lava Aunque hay zonas Digamos Hay hartas zonas De piedra Donde se puede edificar También Es una Uy Esto no lo vi cuando pasé Estaba ¿Lo vieron ustedes? Yo no lo había visto Bueno en fin Vamos a la otra cueva Se las voy a aprovechar De mostrar Que es La cueva Donde Nos tameamos A los De hecho me puedo Desde aquí mismo Me puedo Te pierdo Desde aquí mismo La cueva Donde tameamos A los Desmos Con Wanchan Y con Lonelli Voy a bajar el gamma Me debería pegar Un tirón ahora Creo ¿No? Vale Ahí recién En el árbol Vale Me va a te pierdo Desde aquí mismo Me va a te pierdo Desde aquí mismo Y nos vamos a ir A la cueva Que está En Vardilan Sur O este Más o menos Tenemos que ir A esa isla Que está Ya me voy a subir Por si acaso Tenemos que ir A la isla Que está Se quito esto Que está Abajo a la izquierda Más o menos A las coordenadas 5 80 Será No, no, no Al revés Bueno Abajo a la izquierda Básicamente Ahí ya tenemos Que No, sería como 85 Creo Más o menos Vamos para allá A ver si es que Aparecemos cerca Porque esta cueva Nosotros la vimos A la mierda Pero ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó Gente? ¿What? ¿Qué? Ah, mira Hay un alfa ahí Un 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 Rex alfa ¿Qué level es? No sé qué pasó Pero Pero aparecí como si me hubiesen Nivel 60 ¿Lo mato con el shadow? ¿No? ¿Lo matamos con el shadow? Aprovechamos que Aprovechamos que tenemos Viene para acá el cabrón Aprovechamos que tenemos Que tiene El buffo de experiencia Te vamos a meter unos golpes Que no No te la vayas a creer No te la vas a creer Sale de aquí Argentavi Toma ya 2000 Vale Ya lo tenemos Todo ensangrentado Aprovechamos de subir Al shadow No sé si subirá de level Pero Oye Nunca está de más Toma Golpe cargado Ya que en el capítulo pasado Anduvimos matando poco alfa Pues bueno Otro alfa más ¿Qué más da, no? Vale Yo creo que un cargado más Y muere Cargado Toma Bueno, mentira Pero casi Ahora sí se muere Ahora sí se muere Veo Veo que tiene la crucecita Muy en rojo Vamos ya Vamos ya Bien, bien, bien A ver Me dio los dientecitos Más de esto Bueno, y el resto de cosas Tengo de todo ¿Y tú? A ver, ¿dónde spawneamos? A ver si spawneamos más o menos cerca Sí, spawneamos relativamente cerca Eh, no sé Si le soy sincero No sé si ir con De hecho creo que es aquí A ver Es aquí mismo, gente Es aquí mismo Si spawnean en Bardilan, Sur Y después Eh, oeste Spawnean en la entrada De la cueva Vamos a recorrer esta cueva Porque esta Esta es una de las más grandes No era la otra Me equivoqué yo Perdón, lo siento Voy, por cierto Voy a recargar esta La escopeta Eh, no La escopeta dije Recárgala Ahí estamos Y Eh Me voy a poner el conde pátula En el 2 En caso de De morir Vale, vamos para allá Ya saben que esta cueva es La que tiene El Mira, pusieron una Una cuestión de araña aquí Qué buena Eh Es la que tiene La La de invocación del dragón Eso es para el dragón Invocar al dragón realmente Luego acá Está Esta bajada Que Están los desmudos aquí O al menos deberían haber desmudos Lo más probable Ahí hay uno creo Hay un Un par Vamos a ver si es que Les puedo llamar El agro A escopetazos Ahí les di Vale, vámonos Vamos a pelear más acá Quiero pelear más acá Porque si peleo ahí Me pueden tirar para abajo Y no es ninguna puta gracia Así que si Si peleamos por aquí No pasa nada Vale Toma ya Vale Maravilloso Murió de un escopetazo El otro pobre Desmud Pobrecito Vale No sé si habrán más Vamos a recorrer Toda esta cueva ¿Les parece? Es una cueva Bastante interesante Que además Tiene esta zona Que es como de aberración Acá abajo Pero no solo eso Sino que tiene Muchas conexiones Esta cueva Muchas conexiones Ya van a ver Allá abajo Mira, mira, mira Mira Ese tiene Tiene como Igual que en aberration Tiene como una especie De un cadáver Por aquí también Spawnean No estoy viendo ahora Creo que ahí hay uno Creo que ahí hay uno Sí, un desmodus Pero si no No los molestamos No deberían llamar No deberíamos llamarles la atención Vamos a bajar de una carrera Ya se me caigo Vamos a ir saltando Para bajar más rápido Y en teoría Creo que hay una entrada Creo que hay una No sé si hay Pullovias acá abajo Si es que hay Pullovias Por un poquito F Que va a ser Pero creo que hay una pasada Que tiene una cueva Ah, mira Hay un carno alfa aquí Pues nice Otro alfa más Que vamos a matar Hay ravagers Aquí hay de todo Esto es como si estuviésemos En aberration Aberration En aberración En la cosa aberrante esa De hecho se siente muy de ese estilo Tiene como los Los ravagers Ahí pulmonos Pero lo único que falta aquí Son los Son los ¿Cómo que se llama? Los Los nameless Pero bueno En este mapa no hay Así que Hola, que duro ese bicho Vamos a darle a ese A ese carno alfa Quiero matarlo Así que puedo Después del Allá Allá quiero saltar al carno alfa Ahí Toma Eso Eso Ahí Toma Ah, la mierda Ahí se cagara el pobre carno Que se vino a meter en la pelea Por entrometido ¿Qué nivel es este? No sé, pero ya A ver 66 Lo vamos a hacer cagar Este pobrecito Toma Un ataque cargado para ti Déjame cargarlo Por favor Gracias Maravilloso Aquí andan hasta Hasta ¿Cómo se llama esto? Los Los Seekers Esto Los Seekers Vale Tengo entendido No duran nada Estos Pobrecitos Tengo entendido Que para acá No hay gran cosa Bueno, excepto estos bichos Vamos a pelear Contra ¡Oh! Se murió volando No Hizo la ascensión Gente A ver, voy a botar un poco de cosas Creo Bota Ya Ando con mucha hueá En verdad Bota esto Esto Piel ¿Ven algo? Escucho los pasos ¡Un raptor! ¿Me desmontó? Toma, escopetazo En toda la cara ¿Me desmontó el cabrón? ¿Cómo ¿Cómo osa A desmontarme? No, espérate Yo iba Iba hacia allá, ¿no? Sí Vale Quiero Quiero ver Si es que hay algo aquí Interesante o no Bueno, probablemente haya Alguna cuestión de estas de ¿Qué se llama? Una runa O algo así Pero creo que hacia el otro lado No, acá no hay nada más Creo Creo que hacia el otro lado Si no estoy mal Debería haber una cueva escondida Debería No estoy 100% seguro Hacia este lado Creo que por arriba, de hecho Pero aquí Aquí arribita Está el Mira, a ver Voy a saltar hacia arriba mejor Mira Está el 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 Estos huesos de No sé si serán de giga, supongo Son de giga, ¿no? Vale Vamos hacia allá A ver si es que era aquí o no O tal vez era en otra parte Sí, creo que es acá Gente Creo que es acá Miren Aquí hay una entrada secreta Y entramos No sé si esto tenga radiación Si lo soy sincero Pero aquí entramos A otra zona más A otra zona más De aberración Esto es más aberración todavía Es como el otro bioma De aberración Vamos para allá Bueno, yo llego y salto Mira, mira Mira el pulmonoscorpio Aberrante De hecho No sé si aquí estará La ¿Qué se llama? La Megalania Aberrante Puede ser Puede ser Que es una de las criaturas También exclusivas Que nadie le dio mucha atención Porque es nueva en este mapa Pero Puede ser que esté por aquí también Por si a alguien le interesa Sé que está en una de estas cuevas Pero no estoy seguro en cuál Puede que sea esta Deje de pegarme Desgraciado Y de hecho Creo que esta zona Es bastante amplia también Así que debe tener Varios secretitos Y en una de esas Pues la Megalania Aberrante Sea uno de esos No sé si anden sueltas Si es que están aquí En esta cueva O Estén Como la Megalania En casi todas las cuevas Que están colgando ahí De cabeza Pero aquí Como pueden ver Casi todos los dinos Son aberrantes Titanoboard Arthropleura Pulmonoscorpios Hay más seekers Esta ¡Oh la mierda! ¿Qué es eso? Un espino Hay carquinos también Vale Ok Si hay de todo en esta cueva Realmente Hay de todo en esta cueva Realmente Pasé cagando para abajo Vale Aquí No vamos a salir más gente Sépanlo Sépanlo Que no vamos a salir más De esta cueva A ver si encontramos Mira Hay cuestiones de gas Lo que no sé Si hay es Radiación Mira aquí hay uno Ah no Un zarco Un zarco Toma Ven para acá Y un zarco aberrante También Si quieren bichos aberrantes Pues ya saben Dónde venir a meterse Mira mira Ahí hay carquino Hay cristal rojo Ahí abajo Estoy viendo cristal rojo Creo que Creo que hay cristal rojo Ahí abajo gente A ver voy a subir un poquito Megapirañas Aquí Hasta las pirañas Son aberrantes Que nice Ah no No es cristal rojo Son como Esa mierda A ver Permiso Permiso Vale En teoría Yo subí por aquí No Vamos a saltar O sea me había caído por acá Así que devolvámonos Por la misma zona Como les decía No sé si aquí Será donde hay Megalanias aberrantes Puede ser Como puede ser Que no Y tal vez me lo estoy inventando Pero sé que en este mapa hay Vale No voy a seguir para allá Pero bueno Ya saben que aquí tienen Una entrada secreta A una cueva Secreta también Aquí en Dentro de esta misma Cueva gigante Esta es Una porción De la cueva Que nosotros exploramos Cuando Cuando vinimos a tamear A los demodus ¿Se acuerdan que los demodus Los tameamos ahí? Pues bueno Tiene esta zona de aberración Y acá arribita Tiene esta zona Que se entra por ahí Por donde les acabo de mostrar Voy a Tirarme Iba a decir Pero bueno No quería hacerlo de esa forma Pero bueno No importa Nos vamos a tirar igual Vamos a ver si es que llegamos Porque vamos a seguir recorriendo Porque esta cueva Es gigantesca Gente Es gigantesca Y tiene zonas Muy bonitas Muy bonitas Como la gran mayoría De las cuevas de De Fjordur La verdad Si se preguntan ¿Dónde está la cueva de De metal? ¿Dónde está la cueva esa Que se ve en los trailers Que tiene como una Unas minas Con Literal Unas minas Que hay como Oro y cosas así Pues bueno Esta es la cueva Gente Esta es la cueva Bueno Eso es lo que yo creo Por aquí tenemos más De hecho aquí hay un No sé si aquí Me puedo tirar O me moriré No sé Creo que después Lo voy a averiguar Vamos para allá Esta sí que sería Como minas Tirith Como la parte grande Aquí creo que estaba La parte del oro Sí Sí Esta es la parte Que yo les digo Que tiene Digamos como Toda la zona Para venir a farmear Metal aquí Es pero Brutal Es brutal esta cueva Y esta cueva Creo que tiene Dos entradas Me van a botar Estos cabrones Me van a botar A ver Me lo hace por favor Toma ya Muérete Muchas gracias Muchas gracias Creo que tiene Como más salidas Hacia otras partes No sé si estos carros Se podrán picar No Es meramente decorativo Pero creo que hay partes Donde sí se pueden picar Más cosas Como las cajas Que les mostré En la cueva anterior Vamos a bajar igual Para que conozcan todo ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a tirarnos para abajo A ver si es que Encontramos algo Tal vez hay algo Escondido por aquí Mira por aquí Hay una pasada Creo Tal vez si rompo Esa 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 roca Que hay ahí Ven que hay una roca Tapando como una entrada De repente son entradas Secretas A lugares Secretos Desvelando los misterios De las cuevas De Fjord Viene Viene Me está pegando Un escarabajo En serio A ver Vale Muérete El escorpión Lo matamos Y el escarabajo Por favor Déjate hinchar las pelotas A ver ¿Qué hay aquí? No sé si hay algo aquí Ah bueno A puñetazo No creo que lo Lo descubramos Pero esto tiene pinta De que hay una pasada secreta Alguna parte Hola Pero 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 por favor Vale A ver A ver ¿Qué hay aquí gente? Algo hay aquí No se puede pasar ¿En serio? A ver Esta parece que es otra Parece que es la otra entrada Creo que es una de las otras entradas Vamos a guardar al Al shadow Y lo voy a sacar al otro lado Le voy a guardar un poquito de carne El resto de cosas Bueno El resto de cosas Ya a esta altura Siendo sincero No me interesan De hecho Podríamos ir con el Desmuse A ver si es que A ver si es que pasamos por aquí No sé si No sé qué es lo que habrá acá Si soy sincero Esta cueva Esta parte al menos No la he explorado Y no sé hasta dónde llegará Tal vez esto conecte Con la otra salida Con la otra entrada O con otra parte de la cueva A ver Vamos a ver Ah mira Llegamos Acabamos de pasar por aquí Acabamos de pasar por aquí Por aquí subimos Y llegamos a la A la parte esta Que yo les dije Como de Minas Tirith Que nice Pues bueno Ahí tienen otra conexión más Y esta cueva También tiene Digamos Igual que en la anterior Como zonas para construir Aquí Y todo eso Vamos para allá Sigamos avanzando En esta cueva Porque todavía no termina Tiene más pasadizos Tiene pasada para allá Y tiene pasada para acá Vamos a ver Cuáles son los secretos Que tiene Que oculta esta cueva Creo que esta no tiene Ningún artefacto Ni nada Pero miren Si aquí Bueno Referencia máxima Al señor de los anillos Por aquí Con la Con la tumba esta Lo único que falta Es el pozo Donde botaron la weá Y alertaron a todos A todos los orcos ¿No? O a todos los No, no eran No eran orcos ¿Qué fuera lo que? Pero es igual Es igual Que bonita referencia Me encantan estas cosas así Y aquí por ejemplo No sé si se puede construir Pero Si aquí pones una Vegemoth Pues mira Ya tienes toda esa zona Para ti Vamos a descubrir más aquí Mira Las ruinas de los enanos Que genial Que en la mitología Hayan hecho como que Los enanos Siendo una estatura pequeña Tenían estructuras Y construcciones Tan colosales De verdad que Es como No sé Es genial eso Vale Y aquí no sé si ya salimos O Tenemos otra Otro sector Creo que llegamos a otro sector Mira Por si fuera poco Llegamos a un sector Con lava Que probablemente había que saltar Y antes Antes cuando esto era mod Creo que aquí estaba La zona de los rockdrakes Si no recuerdo mal Y aquí creo que salimos A la otra A la otra Entrada ya Creo que aquí llegamos ya A la otra entrada De la cueva Se fijaron por donde Entramos ¿No? Miren por donde Vamos a salir Salimos a la mierda Del mapa O sea Entramos más o menos En cinco Les voy a poner las coordenadas Entramos en No En En Ochenta Más o menos Ochenta Cinco Y salimos por Ochenta y tres Veintiuno O sea Recorriamos más de un cuadrante Completo Por dentro Por debajo De toda esta De toda esta montaña Yo creo que esta es la cueva Sin duda La cueva más grande Que hay Al menos que tiene Digamos así como Distintos salones Y cosas así Salas secretas Y distintas cosas Aquí está este laguito Para ver si se quieren orientar De donde Donde está Hay un lago Y ahí se ve La entrada A esa super Cueva Pero bueno Gente Mira De hecho acá hay otra cueva Creo O es una cascada No sé si No sé si es una cueva O es una cascada Eso simplemente Vamos a Vamos a A mirar Que es lo que perdemos Creo Creo que solo es una cascada Creo que solo es una cascada Y arriba también Veo espacio Pero parece que es para pasar Para el otro lado Tal vez A mi me gusta esto De los mapas Que de repente tengan Así como Entradas secretas Debajo de las cuevas O cosas así A ver Me voy a poner en primera persona No No tiene nada Era solamente Voy a bajar la cama Era solamente Un efecto Visual que vi Aquí debería haber Una pasada Para el otro lado Si no Aquí tampoco hay cueva Simplemente hay una Una pasada Pero bueno Gente Vamos a dejar este Capítulo por acá Simplemente quería mostrarle Un poquito más de las cuevas Que no alcanzamos a recorrer bien En En el mapa ¿Qué es esto? Eso Eso de miel Si hay miel Aquí también Mira Por si fuera poco Hay miel Hay obsidiana Hay de todo Hay de todo bro Así que nada gente Se nos viene Un ¿Qué es esto? Me encanta Mira Todos estos detalles Del juego O sea Del mapa digo Hacen que sea Uno de mis favoritos Si les soy sincero Fjordur Se está convirtiendo En uno de mis mapas favoritos Tiene de todo bro Pero de todo Y eso es Genial Así que nada gente Como les dije Les quería mostrar Un poquito más del mapa A explorar un poquito más En caso de que En parte de la serie Hayan dicho Oye pero Sonex no mostraste todo Te faltaron recorrer Para darte Y que se yo Bueno Intenté Recorrer lo más que pude Y sentía Que estas cuevas No las podía dejar pasar Así que nada gente Espero que les haya gustado Les recuerdo que Por redes sociales Voy a estar avisando Respecto a Al regreso A como va Va a ir evolucionando El canal Por cierto Espero que estén viendo La serie de Valheim Que está buenísima Es un muy buen juego Si es que les gusta también Es que es como la misma onda Realmente Es un survival Con temática nórdica Así que si les gustó Esta serie Con toda esta temática nórdica Y todo esto Pues yo creo que Valheim Les va a encantar Aparte que es súper entretenido Así que nada gente Espero que les haya gustado Y como les digo siempre Si es primera vez Que pasan por el canal Los dejo invitadísimos Sáquense Suscriban Ya saben que es totalmente gratis Regalenme un hermoso like Y nos estaremos viendo En un próximo videito Hasta luego ¡Suscríbete!